Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonTV, loco del melee, episodio 5, nos toca el cuchillo de trinchera, en el anterior fue el de la pala, nos cargamos a 13 elementos, fueron correctos, en el anterior el 3 nos cargamos 15, que es el récord actual establecido, en el primero 11 y en el anterior otros 12, así que está siempre en la racha de 10 para arriba, vamos a ver si conseguimos llegar al récord, cosa que va a estar difícil, pero vamos a intentarlo, porque este es un mapa muy complicado, la gente es muy cerda, pero muy cerda, o sea, campea mucho, se sube a los tejados, y la principal preocupación que tengo es la que está ocurriendo ahora mismo, que es que uno de los dos equipos se olvide de que tiene que capturar objetivos, ¿dónde coño están los enemigos tío? Porque mira, si se quedan así campeando, está la cosa chunguísima, está la cosa chunguísima, como no cojan bandera se va a acabar la partida súper rápida y no nos interesa, porque la media de estas partidas tiene que estar en 10 minutos, si no se quedan por ahí, que es lo que estamos haciendo, una partida de 5 minutos es imposible que igual os supere el récord Madre mía Es que encima están todos los enemigos campeando tío, así Así la cosa va a ir muy chunga, además es que están subidos por los tejados Venga hombre tío Todos los tontos tienen suerte, macho, me pega justo un tirito del que hace falta y ala Vamos a ver Aquí arriba hay gente, y aquí abajo también, lo importante es que no me vean Toma ahí Buena cuchillada Me he llevado un tirito de regalo, pero ha sido una buena cuchillada Uy 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 uy, todo lo que viene ahí Madre mía, no veo una mierda No sé ni dónde me he tirado, vaya No sabía ni dónde están los enemigos Me he quedado ahí con el humo Con el humo despistado entero Vamos a hacer, respaldo aleatorio Que si hay alguien vivo de la patrulla, que yo creo que es peor porque salgo más lejos Voy a empezar a tirar humo Que a veces el humo me complica a mí mismo la existencia, pero ¿Veis? Me lo tiro justo por donde voy yo y no veo una mierda Y luego salgo del humo y me encuentro a 80 enemigos en la mismísima boca Vale, este es el equipo Perfecto, perfecto, perfecto Sin corazón Como debe ser No, he capturado el objetivo y eso no debería ayudar porque si no la partida se desnivela Mi equipo gana muy rápido Vale, hemos perdido el objetivo alfa A ver, ese chaval no se ha enterado que soy de su equipo Mira que cerdos, como campean, tío ¿Te vas a tirar? ¿Te vas a tirar y vas a ser tan majo que te vas a tirar y vas a venir a por mí? Os vais a quedar ahí como unos putos guarros que sois Se van a quedar aquí, a ver si hay suerte No, me están esperando Bueno, bueno, primero ha caído Ha habido suerte con el primero, a ver si el otro no se entera Vale, al otro se lo han cargado Vale, bien, 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 bien Bien, vámonos de aquí Vámonos de aquí, que no quiero capturar Que si no, mi equipo gana demasiado Vale, el lanzallamas enemigo No me queda humo Ojo que no me... Aquí hay disparos Aquí hay disparos O están en la planta de arriba o en el tejado Y por la pinta de guarros que tienen los de este equipo Yo creo que están en el tejado Mírales Correcto En el puto tejado Y me ha quemado el lanzallamas desde el suelo O sea, ha llegado hasta la azotea el hijo puta Tío Vale, no vamos mal Si, si, voy primero de la partida Madre mía A mí me daría vergüenza ser de mi equipo en estos momentos Viendo que un pavo que va al cuchillo Va primero, eh Madre mía Madre mía Le he sacado, le he sacado el corazón Las arterias A ese le ha salido todo Fui, si sigo primero Madre mía Esto, esto, esto pinta bien, eh Si sigo así Si sigo así Yo creo, yo creo Que podría ser esta la partida Que superemos el récord establecido en 15 Creo Vale Porque de creer a poder Vamos a tirar humo por ahí Humo por allá El enemigo toma Está tomando el otro objetivo Vamos a ir por la ventana A ver si vemos aquí a alguien No sé quién está disparando a quién No sé quién dispara a quién Vamos a movernos entre humos A ver si hay suerte ¿Dónde coño están, tío? Joder, putas minas No me ha matado de milagro Vuelve a ver disparos por aquí, eh Joder, macho Los de mi equipa podrían marcar algo Para saber yo Identificar dónde está la peña Mira, acaban de capturar Bravo O sea, tiene que haber aquí peña Por mis cojones Mira, mira Qué hijo de la gran puta Que me ha pillado en la escopeta Ahí hay premio Va a tirar un poquito de humo Otro para allá Por si acaso me viene por la espalda Y a ver si puedo entrar por la ventana Que siempre hay gente campeando Por aquí arriba A ver Es que me asusto Me ha pegado el cojín este mierda, eh Oscuro Que pensaba que se... Mira, el pavo de la escopeta Mira, ahí hay más Ahí hay más Ahí hay más Se la han cargado Qué puta lástima, tío Qué puta lástima, tío Voy a tener que cruzar A la descubierta, tío Vale, vale, vale Eres mío Eres mío El cabrón de la escopeta El cabrón de la escopeta No me jodas No te das de vuelta, cabrón Y me mata de tío Me... Puta escopeta Qué rabia me da Solo un... Si no se llega a girar Era mío El mamón Vamos a ver Humo Humo por ahí también Vale, 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 vale Ese... No lo he marcado Pero lo he visto Sé que anda alguien por aquí cerca ¿En esta casa puede ser? ¿Se habrá subido arriba? ¿Dónde coño estás, tío? No juguéis al escondite con Tyson No juguéis al escondite conmigo Por favor Ahí voy Y me cierro la puerta, ¿vale? ¿Dónde coño están? Pues... Si tengo que seguir jugando al escondite Sin saber dónde están los putos enemigos Pues me parece a mí Que en mi puta vida supero el récord Vaya, porque llevo media hora buscando, tío Puto escondite de mierda Vamos a ver Que no quiero jugar al escondite Es que están en el tejado ¡Banda de cerdos! Menos mal Que tengo casco 7.1 Y te he huido ligeramente Andando por detrás mía ¡Aaah! Se torna incomplicado Y ni siquiera llegar a los 10, ¿eh? ¿Dónde están? Mira, del minimapa Todos ahora mismo están Yendo para allá Y saliendo de Charlie No, no, no Me ha visto Me ha visto Me ha visto Puto gas Ya estamos con el puto gas, tío ¡Hostia, su puta madre, tío! ¡Qué bastardo de mierda, tío! Otro puto lanzallamas, macho Así sí que no, ¿eh? Pero, ¿dónde, coño, están? Madre mía Vamos a ver Entra por la puerta Coño, entra por la puerta Y ni me he enterado No, hombre, no Que te quede un toque Hombre, menos mal Que me da un coraje Que se me escapen a un toque, tío Tengo aquí otro No, no, no No le mates, que es mío No le mates, que es mío Ahí está Menos mal, menos mal Eh, madre mía Yo, este chaval Es el mismo que apuñaló antes Os juro que yo ya no sé Cuántas veces se apuñala El mismo pavo, ¿eh? ¿Qué? ¡Oh! No No, tío, no Y voy a quedar primero Y voy a quedar primero Ole, ole Y es que están en los tejados Vamos, vamos, vamos No, hombre, no Se ha subido para arriba ¡No, hombre, tío! Me ha saltado por la espalda ¡Oh! Que encima es que Ahora se pone a sonar La musiquita Para terminar de ponernos nerviosos Se pone a sonar la musiquita ¿Ve? Joder, puta casa, tío Que no tiene ventana Ni puerta por ahí ¡Ah, qué hijo de puta! Y me saca la pipa Es que se van a campear A los tejados, tío Hay medio equipo enemigo En los tejados Y así no se puede Hay medio equipo enemigo Por los tejados Y si se quedan En los tejaditos Nos dan por el culito Vale Uno, uno El minimapa Me lo marca en el piso de abajo Y se están acuchillando por aquí Así que esta es mi zona ¡Qué hijo de su puta madre! ¡Quedate! Tenga, hombre Ya, me da con el puto palo Ese de mierda Del chino No, que ese es mío Que ese es mío Ahí está Coño ya Y tú también vas a ser mío Por mis santos cojones No, no, no Soy tuyo No, no Ya me emociona demasiado Se está acabando la partida Tío Bueno Se va No se queda como la peor La partida Se va a quedar Entre las mejores No me jodas, tío Que acabo de respawnear, hombre No me mate el otro, tío No Si no me quita vida el otro Le apuñalo Qué rabia, tío Que estamos en 12 Esto se acaba ya Buah Ya ves Y me han mandado a parla Espérate que están capturando este punto Espérate que están capturando este punto Por favor, dime Dime que tengo suerte Y le pillo al desgraciado Que está capturando esto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás escondido? ¿Ves? Puto Está tirando dinamita Y todo el tío ¿Dónde estás, macho? ¿Dónde está, tío? Se la han cargado No, no, no No se la han cargado Está aquí detrás Cabrón El mierda de la pistola, macho El mierda de la pistola No me jodas, tío Me ha decepcionado esta partida No todas son buenas Pero me ha decepcionado Me ha decepcionado este episodio 5 Porque podría haber matado más Y no lo he hecho Y no sé por qué, tío Me he quedado en 12 al final, creo Qué putadón Qué putadón, macho No me jodas Qué mala suerte he tenido Sí, me llevo el top de curaciones No me llevaré ningún battle pack Seguramente Típico Por ir a cuchillo no te dan nada En 12, tío Bueno Nos hemos vuelto a quedar un poco por debajo Uno menos que la última partida En el episodio 4 Así que nada Nos vemos en el episodio 5 Espero que os haya molado Y ya sabéis Darle al like Es gratis